Hola, yo soy Aurelio Contreras y esta es mi colaboración de esta semana para ONEA. Durante los primeros días de diciembre fuimos testigos de una escena que se ha vuelto recurrente en Veracruz los últimos años. Numerosos grupos de personas de la tercera edad, todos ellos pensionados del estado, saliendo a reclamar que se les paguen sus pensiones, que se les pague a tiempo el dinero por el que ya trabajaron durante más de 30 años. Según el gobierno del estado, el Instituto de Pensiones ya no cuenta con recursos suficientes para mantener a la gran cantidad de pensionados del estado que existen en Veracruz y simplemente les retiene sus recursos, echándoles incluso la culpa de ejercer una gran presión sobre las finanzas estatales cuando resulta que no le están regalando nada. Todos los trabajadores del estado durante toda su vida laboral aportan sus cuotas para que en el momento de su retiro puedan recibir el dinero con el cual mantenerse en los últimos años de su vida. Lo que ha hecho el gobierno del estado es criminal con nuestros pensionados, con nuestros abuelos. Hay que exigirle cuentas al gobierno sobre lo que ha hecho con los recursos que ha recibido el IPE durante decenas de años y fincar responsabilidades sobre quienes hayan cometido un desfalco al Instituto de Pensiones y a los trabajadores del estado que no tienen la culpa de que los gobiernos sucesivamente en los últimos años hayan tomado al IPE como una caja chica para financiar campañas o fortunas personales. Yo soy Aurelio Contreras. Hasta la próxima. ¡Gracias!